Muy buenas amiguitas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es Auber77 y aquí estamos en otra review. Esta semanita, en la semanita de las reviews, estamos trayendo, bueno, hemos encontrado otra cosita que puede ser, puede resultar interesante, sobre todo porque también la podéis utilizar con móvil, si vais grabando cualquier cosita por la calle, pues os sacáis por ahí un vlog en la calle, pues, para que se se escuche bien y todo el rollo, pues hemos traído un aparatito. Y hace un par de días o cosas así, os traje también el micrófono, micrófono y auricular, los auriculares de la casa Jabra y estuvimos ahí echándoles un vistazo y tal, igual, no me dejaste mucho comentario, lo único que comentó fue por ahí, Paula, no sé, no me dejasteis ahí un poco, sé que lo habéis visto al vídeo y demás, pero os ha quedado ahí la cosa un poco, no me habéis dicho si os parece bien, si os parece mal, pero bueno. En este espero que sí que me digáis que os parece el inventillo que traigo. Nos hemos dado una vueltecita por ahí por Amazon, hace tiempo que lo tenía por ahí metidito en la cesta, lo que pasa no lo podía adquirir porque era un producto plus, al ser un producto plus, ¿qué es lo que ocurre? Pues que delimitan las cantidades, o sea, por lo tanto, si quieres más de un producto porque está a un precio bajo, no te lo permitía, y luego aparte porque para conseguir este producto tenías que gastarte, pues no sé si era una cantidad superior a 10 euros para conseguir que te mandasen este producto. Bueno, pues salió de la gama de producto plus, es uno de los aparatitos más vendidos en su categoría, y la verdad es que, no sé, yo lo voy a probar. Os digo una cosa, no lo he conectado, no lo he probado, me ha llegado esta mañana, lo tengo por aquí, es un microfonito de solapa, muy chiquitito, ¿vale? Se ve por ahí medianamente bien, yo tengo por aquí un pequeño problema con la luz, bueno, lo bajamos aquí y a ver si así, más o menos, porque muchas veces por la ventana, pues, bueno, ahí está. De la casa Muji, no se marca china, es lo que hay, es un micrófono que ha salido muy, muy, muy baratito, muy baratito y que la verdad es que si funciona bien, es una joyita. Aquí pone el Apple Lavalier micrófono, o sea, es un micrófono de solapa, ¿vale? Es un micrófonito de solapa, según viene ahí representado, ya lo estáis viendo gráficamente, viene, es un formato nuevo, es la caja de esta nuezica y esas cosas y tal igual. Y si la cámara me enfoca, pues estaría de vicio. Os enseño por aquí lo que trae. Trae una pequeña bolsita, ¿vale? Aquí es donde viene el susodicho micrófono, trae una bolsita muy cuquita y ahí está el micrófonito, ¿vale? Aparte, nos trae otra bolsita con tres o cuatro cositas, ¿cómo son? A ver si consigo abrirlo. Ya digo que no lo he abierto, he abierto simplemente la cajita para ver que viniese correctamente y demás, pero no he hecho nada más. Lo he dejado por aquí porque me tenía que ir a comer y ya está. Bueno, nos trae por aquí, a ver si sale. El clip de corbata, ¿vale? Está, la verdad que está bastante, bastante durete, ¿eh? Es de metal y está, la verdad, está durito, ¿eh? No creo que se caiga, ¿no? Esto es un clip de corbata, por lo típico, para ponértelo por aquí. A ver, si a ti no yo voy a ponerlo... Ay, te pones aquí el micrófonito, tal y igual, bueno, ya está. Esta pequeña curvita que tiene aquí es para enganchar ahí el micrófono y ya está. Lo acopláis, lo dejáis ahí enganchado y ya está. Lleva dos, dos parabientos más, más uno que lleva integrado, lleva ya colocado un parabiento. ¿Qué es un parabiento? Pues estas esponjitas que son muy cucas, muy chiquititas, ¿vale? Son muy coquetas, muy tal. En la foto, que luego lo vamos a ver por la página web, engaña. Porque le han hecho un macro muy grande al micrófono y parece que el micrófono es una cosa muy ostentosa, muy grande. No, es súper pequeñito. Pues nos trae dos, ¿vale? La que os he enseñado, que la he vuelto a meter ahí en su bolsita y ahí están, las dos. Dos parabientos. Nos trae un pequeño convertidor. Más de uno dirá, coño, ¿un convertidor? ¿Para qué? Pues muy sencillo. El micrófono viene con las clavijas de cuatro conexiones y nos trae un pequeño adaptador para convertirlo a tres. Tres divisiones, ¿vale? Lo estáis viendo. Bueno, como siempre, la cámara enfoca cuando le da la gana. Pero bueno, se ve perfectamente que hay tres divisiones ahí. Y aquí nos trae el conector hembra para conectar el micrófono. Es un adaptador. De hecho, ahora lo vamos a conectar y vamos a verlo. Insisto, no lo he probado. No sé cómo se escuchará. Y nos trae por aquí un pequeño manual de uso. La caja la han montado aquí un poco deprisa, pero bueno. El formato, o sea, el modelo es el Muji. El modelo es el M3. ¿Vale? Manual. Tenemos por aquí el contenido de la caja. Viene en español y todo. ¡Ay, qué generoso! Y nos pone aquí las especificaciones técnicas. Pues mira, está muy bien. Es un micrófono que funciona a 1,5 voltios. Tiene mi pollo, como siempre. A 1,5 voltios y tiene un rango de frecuencia bastante interesante porque llega hasta los 16 kHz. O sea, está bastante bien. No sé si cuenta con el sistema de supresión de ruido o cancelación de ruido activa porque sería un poco absurdo. Porque el micrófono, como queda un poquito retirado, pues sería un poquito absurdo. A no ser que tenga una sensibilidad muy alta. Y luego aparte, pues nos da aquí, pues no sé, alta estándar, productividad, no sé, igual, bienvenido, no sé, cuestiones y tal, pues si queremos hacer la pregunta y tal. Una pequeña tarjetita con cuatro chorraditas ahí en inglés que no le entiendo ni papa, pero bueno, ahí está. Luego le echaremos un vistazo a las especificaciones. En la página de Amazon viene lo que viene y ya está. Vamos al turrón que es de Alicante. Voy a dejar por aquí la cajita y voy a sacarla. Oye, la bolsita está muy chula, ¿eh? Esta es así en plan tela impermeable. Está muy majita y tal. Es más, si te vas por ahí de viaje o algo, también le puedes echar ahí tus auriculares y para tu teléfono. Y oye, lo tienes todo juntito. Está muy interesante. Voy a sacar por aquí el susodicho. Que viene con un velcro. ¿Vale? Muy chiquitito el micrófonín. Clavija de cuatro divisiones, como veis. Un cable de un metro y medio. El cable no es de mala calidad. Es bastante lacio, por lo que estoy viendo. Muy gomoso. Su pequeña cincha. Y aquí tenemos a la madre de cordero, que es el micrófono. Que es bastante, bastante chiquitito. ¿Veis? Que trae el otro cortamiento, la otra esponjilla y demás. Viene con un acabado en metálico. Este es el micrófono. Y viene, pues, mecanizado. Lleva aquí esta pequeña, esta pequeña tuerca, o rosca, o como la queráis llamar, que se puede sacar. ¿Vale? Y aquí llevamos el micrófono. Esa es la cápsula de micrófono. Que está ahí. Es un micrófono Lavalier. Es un Electred. ¿Vale? Eso que lo sepáis. Los micrófonos Electred tienen mucha y bastante sensibilidad. Como siempre, el teléfono, el tono de la oportunidad, del pesado, del cansino de turno. Pero bueno, da igual. Tiene bastante, suelen tener bastante sensibilidad de esto. De todas formas, hay mucho, mucho que contar porque cada micrófono es un mundo. Y luego, aparte del rango de frecuencia, pues, está claro que unos micrófonos oscilan a una frecuencia y otros llegan a otras. Bueno, pues, este hemos dicho que llegaba a los 16. No sé. Ahora le echaremos el vistazo. Cablecito, muy majete. Le quito por aquí el velcro. Este que le han puesto aquí. Que es bastante, bastante larguete. Y hablando del larguete, longitud del cable, pues, coño, pues, es largo, ¿eh? O sea, no es que llegues a la esquina con el micrófono, pero vamos, que tiene un cablecito generoso. Le vamos a poner por aquí, si encuentro el clip. ¿Dónde está el clip? ¿Dónde he dejado yo el clip? Aquí lo tengo, el clip. Está por aquí el clip. Vamos a meterlo. Lleva una pequeña hendidura. Lógicamente, para poder conectarlo. Que está esto un poquito escurridizo. Bueno, ¿qué? ¿Entras o qué? Uy, mira. Está durete. Bueno, por abajo no entra. Vale. No se escapa, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Del amor hermoso. No consigo colocarlo, ¿eh? Viene un clip muy, 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 muy cerrado. Ahí. Joder. No se iba a escapar. Ya hemos conseguido engancharlo. Madre mía. Micrófonito. Colocadito. Con su talque. Me lo voy a poner ya aquí. Ya que estoy. Me lo voy a poner por aquí arriba. Bueno, me lo he puesto ahí un poco que he pegado el pellizco. Pero bueno. No sé. Para hacer la prueba. Una cosa que tenéis que tener en cuenta es que cuando estéis hablando no estéis así. O sea, el micrófono dejarlo ahí a vuestro rollo. Que os parece que se os escucha un poquito bajo. Pues nada, lo ponéis un poquito más arriba. Y santas pocas. Aquí paz y después gloria. Le vamos a poner el conversor. El convertidor. Para poderlo conectar a nuestra tarjeta de sonido USB. Nuestra bella Air Dynamic, que es la que usamos. Vienen duretes, ¿eh? Como se nota que está nuevecico el tema. Y ahora voy a hacer una cosa. Voy a quitar este micrófono. Y voy a conectar este. ¿Vale? Tengo por aquí la bella Air Dynamic. Ahora os enseño yo otra cosa que hice yo por aquí. De un micrófono de solapa. Y hice yo por aquí un invento. Pero bueno. Lo podría probar con la mesa de mezcla. Pero recuerdo que no iba ni muy mal ni muy fino. Va. Iba un poquito ahí. Ah. Tengo por ahí la ganancia del micrófono. Aquí en la tarjeta de sonido es a 100. Está a 100. Está a tope la ganancia. Recordad que esto está más cerca de la boca. Este micrófono se supone que tiene que tener mayor sensibilidad. No por nada, sino porque está más lejos de tu boca. Por lo tanto. Pero bueno. Yo tengo la costumbre de poner la ganancia a tope. Me dejo de rollos. Dejo por aquí esto. Lo muteo. Y pincho este. ¿Vale? No vais a escuchar ruido de conexión. Porque lógicamente la voy a mutear la bella Air Dynamic. Le doy por aquí al botoncito de mute. Se encenderá la luz. Y conecto este. ¿Ok? Ya estamos con el micrófono de solapa ya este. Aquí no hay micrófono. Aquí no hay playa. Vaya, vaya bocadillo de caballa. Por lo que estoy viendo está recibiendo bastante ganancia. O sea, porque pica en alto. Pica en alto. O sea. Estoy viendo aquí lo que es el... El registro del vúmetro del OBS. Y veo que la barra se va arriba. O sea, por lo menos con esta tarjeta de sonido está bastante, bastante genial. Luego no sé si sacarán ruido de alterna o no. Porque muchas veces también depende del micrófono, el cableado que tenga, pues si tiene mayor aislamiento o menor aislamiento o si el micrófono es mejor o peor, pues tenga algún pequeño ruido de alterna. Aquí con la parabólica, pero bueno. Me lo quito. Qué narices. Lo dejo por aquí. Pues esto es lo que hay. Esto funciona así. Sí, es un micrófonito, yo lo veo bastante coqueto. Por lo que estoy viendo, tiene muy buena ganancia. Y sobre todo lo que más me llamó la atención fue el tema del precio. Porque el precio es verdaderamente irrisorio. Y si el micrófono funciona bastante bien, cosa que más o menos me parece estar viendo que sí, merece la pena. Totalmente. Este micrófono sale solamente por 3 euros. 3 euros. E incluye lo que habéis visto. La cajita, el adaptador, la bolsita para transportarlo, las espumillas, el clip. ¿Qué más queréis? El manual de instrucciones y una tarjetita que te dice muchas gracias por comprarlo. Los chinos somos la leche. Bueno, os comuto por aquí la pantalla para que lo veáis. Más vale una imagen, una imagen dice que vale más que mil palabras. Aquí lo tenéis. El subso dicho. 2,99 euros. Sobre un precio estimado supuestamente que valía de 16 euros. Es uno de los más vendidos. ¿Vale? Que lo sepáis. Yo estoy con el ballet. Aquí lo tenéis. Con su bolsita, todo el rollo. Mirad qué chulo que viene. Viene muy bien presentadito. Oye, la verdad que está coqueto. Utilidades. Varias, por lo típico. Para usarlo con la guitarrita. En entrevistas. Por si te quieres marcar ahí un dueto a lo manufler o algo. Pues sí. Microfonito de solapa. Discreto. Muy pequeñito. Aquí, bueno. Aquí el Photoshop ha funcionado de puta madre. A este tío le han puesto el micrófono. Ahí le han dicho. Venga, pues aquí. Lo ponemos ahí. Y ya está. Igual. Podéis quitar el parabientos. El tema de la esponjilla no es una cosa que... Me refiero. Si vais a estar en un interior no vais a notar si está la esponjilla puesta o no. Es una tontería. La esponjilla siempre es bueno tenerla. Porque le evita de coger polvilla a la cápsula. Aunque lleva una pequeña laminita. Para evitar que la membrana coja polvo. Y el tener el parabientos la verdad que es una cosa que no está de más. Imaginais sobre todo si lo usáis en exterior. Pero bueno. Aquí en un sitio interior se supone que no va a haber viento. Pues si no quieres perder la esponjilla pues se la puedes quitar y ya está. Aunque como viene con tres. Como estáis viendo aquí. Viene con tres. Pues eso. Esto lo concluye. Su cajita. El manual. Los tres parabientos. El micrófonito. El adaptador que no está aquí. No lo han sacado aquí. Y esta bolsita de tela y demás. Que está muy chulo. Y luego aparte la otra tarjetita de color carne. O de color piel. Que hemos visto. 299. La verdad. Aquí para gustos colores. Porque hay gente que le pone pega. Hay gente que sí. Hay gente que no. Hay un poquito de todo. Pero bueno. Mira. Bien aquí especificado. Así que no hay que contar mucha historia. Ni enseñar por ahí en papeleos. Solución fantástica para aquellos que necesitan grabación de audio y diseño compacto y ligero. Puede ser recortado de solapa. No entiendo esto que es lo que quiere decir. Pero bueno. El micrófono capta un mayor rango de frecuencias de sonido modelo omnidireccional de grabación. Aquí en este caso decía. Dicen que es omni. Supuestamente esta era unidireccional. ¿Vale? Era lo que decía. De todas formas estoy viendo que aquí me ha salido. No sé. Me parecía que en otro sitio tenía otra presentación. Pero estoy viendo que el precio es el mismo. ¿Ves? Aquí te lo cuenta. Modelo omnidireccional. Y en cambio aquí te lo dicen. La sensibilidad. Y aquí te dicen direccional de punto único. O sea, vamos a ver. O es omni o es unidireccional. ¿En qué quedamos? ¿Capta solamente el sonido de la voz o el micrófono acorde donde estén mirando? ¿O es un ruido más ambiental el que capta el micrófono? No lo sé. Chicos, ahí viene. Yo qué sé. Rango de frecuencia. O sea, rango de sensibilidad de menos 3 en decibelios a un voltio. Tensión de funcionamiento a 1,5 voltios. Es decir, no son micrófonos que funcionan a 3 voltios. Funcionan a menos voltaje. Por lo tanto, la sensibilidad se supone que tiene que estar más justificada. Esto es, bueno, lo han puesto aquí el nombre de servicio estándar. Esto es al rango de frecuencia. Simplemente de 50 Hz a 16 kHz. Está bastante bien. Hay algunos que llegan hasta 18. Pero bueno, está bastante, bastante, bastante bien. Longitud del cable. 1,5 metros. Y esto es lo que incluye el paquete de micrófono, el clip y el filtro de espuma. Ya habéis visto que no, que trae más. Trae más cosas. Mujin servicio. 100% satisfacción garantizada. Reemplazos sin complicaciones. Devolución de dinero en caso de que no, oye, que no, tal y cual, para el toma, para atrás. Y todos los productos que vendemos se pueden cambiar en 6 meses. Si tiene algún problema, por favor, siéntase libre de contactar con nosotros. Bueno, pues ahí os lo cuentan. Aquí lo típico. Si funciona con el iPad viejo o si tiene el Jack de 3,5, pues le dice a uno. Pues si tiene el Jack de 3,5, pues te deberá de funcionar. Pues efectivamente. Y si tienes el teléfono móvil con Jack de 3,5, pues también. Si no, si tienes un teléfono que lleve USB o el convertidor de USB 3.0, pues le tendrías que poner el adaptador para poder pasar a clavija. Eso es lógico. Pero bueno, la gente ya sabéis que a veces preguntan unas cositas un poquito raras. Aquí un coleguita dice que cumple su función, que por lo visto le ha dado 4 estrellas, o sea que va bien. Otro que dice que funciona muy bien. Ha sacado el tío aquí su fotito, por lo mismo que os he enseñado yo por aquí, lo que incluye. El micrófonito, el detalle, tal, como viene. Lo tiene puesto aquí al pellizco, igual que yo, en vez de en el filo de la camiseta. Y la verdad que está muy coqueto. Se escucha bien, filtro de solapa, no entiendo qué ha puesto aquí. Bueno, un micrófono de solapa con cable suficientemente largo. Viene con un adaptador de clavijas de 4 o 3 conexiones, la que os he contado antes. También viene con una bolsita para el transporte, muy recomendado. Y funciona correctamente. Bueno, pues, de fruta Maiden. Va muy bien. Buen micro, buena relación calidad-precio, todo correcto. Genial para el smartphone o la cámara reflex. Es verdad, habéis visto que el conversor que lleva, os he escrito ya por aquí esto. Bueno, el precio ya lo habéis visto, que está por aquí a 3 euros, 2,99 euros. Ya está, yo lo pedí anoche y ya me ha llegado hoy aquí. Habéis visto que, en lo que os estaba comentando, que el micrófono lleva el adaptador. ¿El adaptador lo lleva para qué? Pues muy sencillo, pues para poderlo utilizar en el PC. Como estamos haciendo nosotros ahora mismo. O sea, es un adaptador de 4 clavijas, o sea, de 4 conexiones a 3, para poderlo utilizar en una tarjeta de sonido USB o una tarjeta de sonido estándar. Es decir, si tenemos el ordenador al lado y en vez de tener un micrófono aquí, que nos incomoda y tenemos, queremos tener nuestros auriculares de tapón, nuestros auriculares buenos de Sennheiser, pues ¿por qué cojones voy a estar hoy aquí? Pues nada, te pones tu micrófono y todo eso, la paya está. Eso sí, cuidado cuando os pongáis de pie porque tenéis dos cables. Tenéis el de los cascos, a no ser que sea inalámbrico, y tenéis el de el micrófono. Bueno, cuidadito con eso, cuidadito con eso, que alguno es capaz de ponerse de pie. ¡Ay va, po! A tomar viento. Se ha roto la camiseta, se rompe el micrófono, bueno, el micrófono vale 3 pavos, te puedes comprar uno, otro más o no. Bueno, son detallitos que tenéis que tener en cuenta. Por lo demás, no lo sé. Yo estoy deseando de escuchar el pollo. Estoy deseando de escuchar el pollo. Yo estoy deseando de escuchar la grabación para saber exactamente cómo se ha grabado esto. Ah, os voy a poner por aquí la captura del micrófono para que veáis con la ganancia que yo suelo grabar, dispositivo de grabación, pues mirad, nos vamos aquí. Aquí estáis viendo cómo sube. Y ya habéis visto el micrófono donde lo tengo, en qué parte lo tengo. Queda justamente muy por debajo de mí. Y yo no estoy gritando, estoy hablando normal. Bueno, estoy ahora mismo hablando normal hasta ciertos límites. Estamos con la tarjeta de sonido USB y aquí os voy a enseñar los niveles. Yo siempre lo pongo al 100%. ¿Es cierto que le podríamos bajar un poquito más? Pues sí, le podemos bajar un poquito más. Vamos a ponerlo al 90. Al 90 ya estaría ahí un término medio. Está picando. A lo mejor no satura tanto. Yo creo que está bastante bien compensado a 90. Para estar hablando en tono normal y moderado, estoy viendo que da unos picos... Pues está la cosa bastante interesante y no pica arriba del todo. Le hemos quitado 10. Un 10%, por decirlo así, de ganancia. Y ya estáis viendo cómo sube la barrita. Ya lo estáis viendo cómo va. O sea que es un micrófono que... Por el precio que tiene, yo creo, insisto, yo creo que merece mucho la pena. No lo sé. Luego ya, cuando yo escuche la grabación, me quedaré... Lo haré una pregrabación quedándome en silencio y miraré a ver si se escucha algún ruido de alterna, algún pequeño zumbido y demás. Y ya está. ¿Lo recomendaría? Pues según estoy viendo, sí merece la pena. Yo creo que sí, se puede recomendar. De todas formas, vosotros me decís, dejadme algún comentario por ahí abajo. ¿Qué os parece? Este es chiquitito, es discreto, está muy bien de precio, viene bastante completito. En 24 horas lo tienes en casa si estás aquí en España. Pienso que por tres obretes no se lo puede pedir más. En más, enrollándome dentro de mis enseres, os voy a enseñar lo que es una cápsula eléctrica. Aunque ya anteriormente, anteriormente ya os enseñé más o menos lo que era una cápsula eléctrica. Bueno, esto es una cápsula eléctrica. Esto está quitado de un ordenador portátil, ¿vale? Y esta es una cápsula que es bastante, bastante planita. Esta es más larga, es un poquito más grande. Esta es bastante estrechita. Y el otro invento que hice yo por aquí, que por eso me estaba riendo, porque lo tenía por aquí. Bueno, este es un invento casero que yo me hice. Y acorde con la cápsula, si yo hubiese conseguido una cápsula de buena calidad, pues sí hubiese tenido un buen micrófono y me hubiese evitado historias. Esto es un micrófono de solapa que yo me hice. O sea, no tiene nada que... Es muy rústico, pero bueno, dentro de lo que cabe, me dio la pañola. Le tengo puesto un tipo de conector y conversor para la mesa de mezcla. Porque va a través de un adaptador. Y esto es un micrófono de solapa que yo me hice. Mirad, la cápsula. Le puse por aquí el parabiento es este, que no tiene nada que ver con el otro. Este es más pomposo. Y eso es una cápsula eléctrica. Le pusimos un cachito de termo retráctil, ¿vale? Para darle un poquito del cuerpo. Le metimos dentro un diodo para poder rectificar un poquito un 1N4148. Se lo metimos... Ay, va, que se cae. Se lo metimos simplemente para evitar un poquito el zumbido y estática. Y le pusimos un clip de estos de... Por lo típico, de las tarjetas de visita. Le pusimos una abridita. Lo sujetamos ahí con el termo retráctil. Le pusimos una abridita y, ala, mira qué majo. También. Anda que la pinza... La pinza pega una mordida que te cague. Eso sí, este no lo puedes quitar. Este está ahí ancladito con su abridita. Y, oye, la verdad... Acuérdate con lo que es. Por eso os quiero hacer referencia que simplemente con la cápsula... Una cápsula, el X-TRED, en cualquier tienda electrónica, mínimo te vale 2,50 euros, 3 euros. Aquí por 3 euros ya tienes el micrófono completo. Con paravientos, con clip, con bolsita de transporte, dos paravientos más de... De regalo... En fin, no lo sé. Yo creo que es una joyita. Y un valor a tener en cuenta. Seguimos con micrófonos. Porque hoy os voy a dar la chapa, pero... Pero bien. Estad atentos al canal. Anoche estuvimos en directo. Recordad que tenéis todavía las reviews del otro lado. Los que no la hayáis visto. Y recordad que también tenemos ahí... Esto. Otro micrófono. Ya que estamos hablando con micrófonos. De micrófonos. Recordad que ya hicimos el primer sorteo en directo. No hubo suerte y nadie se lo llevó. No digo nada. No digo nada. Cuando me dé la neura otro día... A lo mejor digo... A ver... Igual que hice la vez pasada. Gente que esté por España... ¿Cuántos hay? 2, 4, 8, 12, 15... ¿Cuántos hay? Todos los que estén. Y en un sorteo en directo diréis... Pues igual que hice la vez pasada. Un número rango del 1 al 50. Tenéis tres oportunidades entre todos los participantes que estén aquí en España. Tenéis tres opciones para intentar averiguar el número que ya he anotado aquí. Y que me acierte el número, pues se lo puede llevar. Estáos atentos. Eso cuando me dé la neura. Por eso, estáos pendientes los directos. Que por ahí es por donde va a caer. Lo voy a hacer así. El día que me dé la neura, igual que el día anterior, que lo hice, pues cuando me dé la neura lo haré en sorteo. Insisto. Estáos muy atentos. Y luego aparte, cuando empezamos los directos, generalmente las notificaciones salen. Si estás suscrito al canal y si tienes la campanita activa, está claro que la notificación... Cuando funciona bien YouTube, la notificación llega. La notificación llega. Y luego aparte, si tenéis Twitter, que siempre es interesante tenerlo, siempre os llegan las notificaciones. Si lo utilizáis en el teléfono móvil, os llegan las notificaciones de cuando estamos en directo. Twitter. Aquí lo tenéis. 77, Radeon 77. Siempre lo digo. Estoy harto de decirlo. Hasta la saciedad. Aquí lo tenéis. Así os enteráis de cuando hacemos el sorteo. Y luego, más adelante, cuando tengamos el micrófonito sorteado, recordad que también van a caer así, porque sí, pero para todo el mundo, todo el mundo mundial, todo el mundo. No solamente para aquí, para España. Da igual que estés en Hungría, en Nuevo México, en Miami, en Venezuela, en Cubay, en Dubái, en Hong Kong, en París o en Brasil. O en Argentina. Me da exactamente igual donde estéis. Recordad que voy a regalar dos códigos de Steam. Dinerito para tu Steam. Para que tengas un poquito de dinerete y te puedas comprar un jueguecillo, tío. O por lo menos que tengas ahí una pequeña parte y luego te gastes un poquito más de menos dinero. Menos dinero en esos juegos. O sea, tómalo como un regalo y un X tanto por ciento de descuento porque te lo puedes llevar tú. Para ti, para tu jueguecito, lo que tú te quieras comprar. Ya está. En fin, señoras, señores, ser buenos, ser felices. Nos estamos viendo por aquí, por el canal. Esta noche lo más seguro que le toque a Paula hacer el directo. Pasad por allí. Por lo mágica, 1, 2, 3. Por ahí, por Twitter. Y si estamos en directo ya me contaréis también lo que queráis. Ahí vamos a estar. No sé de qué va a ser el directo. No me preguntéis que ya a tanto no llego. Yo soy divino, no adivino. Nada más. Nos vamos. Nos vemos. Como digo siempre, que paséis un buen día. Ya va haciendo calorcete por aquí y por España. Estamos ya un poquito, ya estamos acusando los calores otra vez. Estamos ya como las abuelitas de 80 años, con los sofocones. Que lo paséis muy bien. Que nos estamos viendo. Que esta noche si hay directo, lo veo por ahí por el directo de Paula. Que hoy le toca a ella si es que lo hace. No sé de qué. Si de Warframe o de Pericolos Palotes. No tengo ni idea. Y que me dejéis por ahí comentarios. Y que un besote para ella. Abrazotes para ellos. Y nos vemos por aquí por el canal. Sean buenos. Pasen un feliz día. Y aprovechen el tiempo. Para pasear. Para leer. Para escuchar las radios. Que siempre es bonito. Siempre es interesante. Y olvidarse de vez en cuando un poquito también de tanto ordenador. Pues eso. Chao. Nos vamos y nos vemos. Feliz tarde. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.